Señora Fiscal de la Nación, doctora Patricia Benavides, nuestro respaldo total. No podemos dejar que se enfrente sola a la corrupción y a la impunidad. Tenemos que darle todo nuestro respaldo. Hola gente, hola Perú. Bueno, sin lugar a dudas que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se ha ganado el respeto, la admiración y el respaldo de toda la ciudadanía. Bueno, en verdad de la mayoría de la ciudadanía, pues nunca faltan esos lapicitos que la acusan de corrupta y hasta de narco. Pero la gran mayoría del país la respalda luego que empezara con firmeza a realizar las investigaciones correspondientes sobre la mega corrupción que envuelve el gobierno de Pedro Castillo. Apenas asumió el máximo cargo en el Ministerio Público. Por ello, en respaldo y agradecimiento a su buena labor, diversos colectivos ciudadanos ya han anunciado una gran marcha para mañana sábado en respaldo a la Fiscal de la Nación. Así lo podemos ver por medio de las redes sociales. Los colectivos ciudadanos y toda persona espontánea en realidad van a participar mañana en una marcha de respaldo a la labor que viene realizando la doctora Benavides y en defensa también hacia ella, por lo que viene realizando el gobierno que como todos hemos visto, ha iniciado una campaña de desprestigio abiertamente atacando a las instituciones del Estado, especialmente a la Fiscalía. Con el fin de perpetuarse en el poder, pese al rechazo masivo de la población. Ya tenemos dos días seguidos escuchando al tío Caníbal, llamando al caos social y hasta pedir a los engañados a que se inmolen por Castillo y por él. Bueno, según los twitters, como vemos acá, la convocatoria está programada para mañana sábado 13 de agosto en el frontis de la sede del Ministerio Público de la Avenida Bancai. Siendo para mi gusto en realidad una excelente medida de la población que viene manifestando su apoyo sincero a la fiscal. Por ejemplo, voy a presentar a dos ciudadanos que expresan públicamente su apoyo a la labor de la doctora Benavides. Vamos a verlo. Señora Fiscal de la Nación, doctora Patricia Benavides, nuestro respaldo total, el mío y el de millones de peruanos que creemos en la democracia, que creemos en la libertad, que luchamos contra la injusticia y la corrupción. Nuestro respaldo frente a los ataques vergonzosos y cobardes de un grupo de personas y vamos a manifestar, estar respaldando su sábado a las 3 de la tarde, que estaremos frente a la fiscalía de la Nación, dándoles nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Soy el Padre Omar, que Dios la bendiga. Aquí en la sede del Ministerio Público trabaja una de las mujeres más valientes del Perú, la doctora Patricia Benavides. Ella es fiscal de la Nación y nos está dando un ejemplo de coraje, gallardía y pundonor. Nos está devolviendo la esperanza de vivir en un país justo, donde la ley es igual para todos, incluso para el presidente de la República. Las investigaciones que viene realizando sobre los delitos cometidos por Pedro Castillo y su entorno familiar son esenciales para nuestra gobernabilidad. No podemos dejar que se enfrente sola a la corrupción y a la impunidad. Tenemos que darle todo nuestro respaldo. Este estado a las 3 de la tarde yo estaré aquí con mi familia, en la sede del Ministerio Público frente a la avenida Bancai, para mostrarle a la doctora Benavides y a todo su equipo de fiscales que valoramos muchísimo el trabajo que vienen haciendo y que cuentan con todo nuestro apoyo. Ojalá te animes a acompañarnos. Bueno, sin duda alguna es buenísima la idea que la población peruana va a llevar a cabo mañana, respaldando abiertamente la gran labor de la fiscal de la Nación y de pasada también para hacerle ver al gobierno que la fiscalía no está sola, que tiene el apoyo de la gran mayoría de la población nacional. Apoyo sincero por si acaso. No como la portátil que aplaudía de pie todas las barrabasadas que el tío Caníbal decía. Bueno gente, cuéntame qué te parece esta iniciativa ciudadana que le brindará su apoyo mañana sábado a la doctora Benavides, fiscal de la Nación. Cuéntame si estás de acuerdo con esta marcha y si te animarías también a ser parte de ella. Recuerda suscribirte, activa la campana de notificaciones para estar al tanto de nuevas noticias y comparte esta información. Gracias gente y hasta la próxima.